La unidad para las víctimas participó del Comité de Justicia Transicional del Departamento del Guaviare, en el que realizó la presentación de la oferta institucional de la vigencia 2022 en cada uno de sus procesos misionales. Acabamos de concluir el Comité de Justicia Transicional ampliado, donde hubo una participación relevante por parte de los cuatro municipios y todo lo que tiene que ver con la intervención del Plan de Acción Territorial a las Víctimas, donde se verificó el estado de seguimiento y de ejecución de cada uno de estos procesos, especialmente en lo que tiene que ver con los planes de retorno y reubicaciones y también en la parte más importante del Plan de Acción, que es precisamente la intervención que hace el territorio con las respectivas alcaldías en el departamento. Igualmente, se aprobó por parte de la unidad 250 millones de pesos para la intervención de una vía de la carpa, donde se van a generar unos proyectos de infraestructura social y comunitaria para el desarrollo económico de las víctimas que hacen asentamiento en esta región. Para la noticia del día, desde el departamento del Guaviare informó Zulena Castillo.